en esta nueva entrega de caribe tecnología vamos a hablar de las criptomonedas el auge y caída de las monedas virtuales las monedas virtuales estaban en pleno auge y tras años de escepticismo finalmente comenzaban a ganar credibilidad ahora su valor va en caída libre en los últimos dos años pasó de ser un mercado millonario a hundirse considerablemente desde el principio del mes el bitcoin que es la criptomoneda más valiosa del mundo ha perdido alrededor del 70 por ciento de su valor desde su máximo histórico en noviembre de 2021 cuando cotizaba en torno a los 69 mil dólares según datos de coinbase pero no ha sido la única en terreno la segunda moneda virtual más valiosa ha perdido alrededor del 75 por ciento de su valor el mundo de las criptomonedas sigue desplomándose después del complicado inicio de mes que experimentó por el bloqueo de retiros y transacciones en binance y célicios dos de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes la inestabilidad se debe al cripto invierno la crisis que golpeó al mercado desde el inicio de mayo y de la cual no logra recuperarse el cripto invierno es un concepto que se refiere a la baja sostenida en el precio de las criptomonedas o dicho de otra manera se enfría su precio porque se derrumban las criptomonedas el desencadenante inmediato del colapso de las criptomonedas parece ser una venta masiva por parte de los inversores en medio de un aumento de los temores de inflación debido a que la reserva federal cambió en mayo pasado su política monetaria donde abandonó la tasa 0 por ciento y anunció una subida del 1 por ciento mínimo para contrarrestar la inflación la más alta en 40 años un fenómeno que afecta buena parte del mundo como consecuencia de la guerra en ucrania asimismo los expertos sostienen que la caída del precio de las criptomonedas indica una disminución del apetito por el riesgo de los inversores quienes desconfían de los activos de riesgo para ampliar este y otros temas accede a www.elcaribe.com.de